Bueno, hemos estado haciendo unos vídeos explicando determinadas cosas y nos hemos olvidado, porque quizás os habéis preguntado qué es esto que hay aquí. Este es el hermano mayor del Pascal Vox. El hermano mayor Pascal Vox es el mismo concepto, es el mismo principio, funciona igual, pero desarrollado y diseñado para escuelas, para entrenamiento y para profesionales. Con esto también queremos conseguir, no solo que a nivel particular disfrutemos del juego y juguemos nuestras partidas con bolas bien, sino que las clases también se den con bolas que votan como deben de votar. Este es el Pascal Vox profesional. Bueno, este es el Pascal Vox profesional, que llamamos el hermano mayor. Este sistema está diseñado para escuelas y profesionales, tiene una capacidad para 72 bolas y el principio de funcionamiento es exactamente el mismo, únicamente que hemos tenido que adaptarlo para un recipiente de un volumen mayor, que son unos 30 litros, y como digo, para capacidad de 72 bolas. El mecanismo es igual, veis que es una tapa elíptica, donde la gran ventaja y virtud de este equipo es que la propia presión es la que nos hace el cierre para conseguir la hermeticidad, pero igualmente lleva un manómetro exactamente igual para llevar los niveles, una válvula de seguridad para las sobrepresiones, una válvula de inflado por la que vamos a meter el aire con la ayuda de un compresor eléctrico y una válvula de descarga. Por lo demás, el funcionamiento, el principio, es todo el mismo. Con esto, lo que vamos a conseguir es que las clases se den también correctas, es decir, igual que nos gusta jugar con bolas nuevas prácticamente en nuestros partidos, pues que también las clases, los alumnos, aprendan con bolas que tienen el bote correcto, las distancias, los impactos, todo así. Gracias.